Sí, aparte también… ¿Se ve mi diapositiva? Sí, doctora, sí se ve. Ya, y aparte también al delegado le puedo mandar mi clase. Sí, doctora, lo voy a dejar en mi correo. Mi correo. Ajá, no hay problema. Ya, entonces empezamos, señores alumnos, sobre el tema de lactancia materna. La leche humana ha sido el alimento principal para los bebés en todo el mundo desde el comienzo de la humanidad. En los últimos años, gracias a la tendencia de volver a lo natural, gracias a los nuevos conocimientos sobre los beneficios de la lactancia materna, es que se ha producido un incremento progresivo de la alimentación natural. La investigación de los beneficios y diferencias de la leche materna en comparación con las fórmulas lácteas ha mostrado que la leche de madre es peor a cualquier sustitución. Es necesario conocer la anatomía de la glándula mamaria, la fisiología de la lactancia, los beneficios del amamantamiento y los problemas recurrentes que se pueden presentar. Entonces, eso lo vamos a tratar más adelante. Sabemos que la leche materna, la leche de madre, es el alimento ideal para el recién nacido, porque le va a proporcionar los requerimientos nutritivos. Estos requerimientos nutritivos tienen alto valor biológico y está dado en cantidades que el bebé necesita. Fíjense que esta es la naturaleza. La leche humana tiene numerosos beneficios, numerosos beneficios para el recién nacido, entre los que se cuentan las hormonas, las enzimas, los moduladores de crecimiento, los componentes nutritivos de alta calidad que van a ser necesarios para el organismo humano que está en rápido crecimiento. Aporta elementos inmunoprotectores. Tiene inmunoglobulinas, la leche madre, la inmunoglobulina A, secretoria, tiene células, tiene células fagocíticas, ¿no? Tipo, este, tiene macrófagos. Entonces, todo esto se encuentra en la leche de madre. Los fagocitos son mononucleares. En menos proporción hay linfocitos, hay neutrófilos. Esta es la riqueza, pues, de la leche materna. Los macrófagos van a presentar un efecto protector superior a los neutrófilos porque tienen una vida media más larga. También se encuentran componentes del complemento C3, C4. Aparte de las vitaminas, minerales, ¿no? Proteínas, carbohidratos, que como les repito, lo tiene en cantidad suficiente. Algunas son escasas, pero es cantidad suficiente para este recién nacido. Disminuye el riesgo de infección de alergias. Estimula la maduración del intestino, ¿no? Sobre todo el intestino tiene un papel bien importante la leche materna. Tiene beneficios demostrados en el intestino. La maduración va a estimular la motilidad y el crecimiento gastrointestinal, favoreciendo de esta manera su maduración. También aumenta el vaciamiento gástrico. Incrementa la actividad de la lactosa o de la enzima lactasa. Disminuye la permeabilidad intestinal y disminuye el riesgo de enterocolitis y otras infecciones. Y bueno, según estudios e investigaciones, a largo plazo hay evidencia del efecto protector frente a algunas enfermedades crónicas, como la obesidad, hipertensión, diabetes tipo 1, 2, asma, leucemia, síndrome de muerte súbita de lactante. Mirad cómo lo protege la leche materna. Y, aparte de estos innumerables beneficios, favorece la formación de vínculos afectivos e induce en la madre la aparición más temprana del apego y del cuidado maternal, que no en todas las madres de edad. Esto es sumamente importante, ¿no? Comienzas a ya no querer separarte de tu bebé para nada. No lo tienes, ya nació, a veces uno lo mira con extrañeza de repente, pero todo es que comienza el apego, comienzas a dar de lactar y ya es otra cosa. Se transforma, se estimula, favorece, desarrolla esos lazos afectivos y ya uno nunca se quiere separar de los hijos. Eso es muy, muy relevante. Y, por último, es económico, no gastas, es práctico, es ecológico. No te tienes que levantar en la noche a preparar los biberones ni nada, porque ahí nomás tienes la leche calientita y se lo das, se lo ofreces a tu bebé. Entonces, miren, esos beneficios son tan importantes, por supuesto que ustedes van a ir a leer, ¿no? A leer y aumentar más, saber más sobre qué estudios de la leche, qué otras cosas han descubierto. Y posteriormente les voy a dar una bibliografía. Muy bien. Todos los madres debemos darle el alimento ideal, el alimento esencial a nuestros hijos, que es la leche materna, la leche madre, la leche humana. Para nuestro bebé, el pequeño humano, así como el ternero toma leche de su madre, la vaca, ¿verdad? No hay pretextos ni disculpas. Contraindicaciones absolutas sí hay, contaditos con los dedos, y lo que estamos viendo a continuación. Bueno, ¿cuándo no vas a dar la leche materna? Cuando hay intolerancia congénita a la lactose, galactosemia. VIH, madre VIH positivo, le suspendemos la leche materna, no le puede. En algunas infecciones no es posible amamantar temporalmente, esto es, si hay una TBC activa no tratada, no tiene tratamiento la madre, no se ha hecho ver, recién en el hospital se le está diagnosticando, la madre es una madre gestante y ya está próxima a dar a luz, va a tener su bebé, pero si no tiene el tratamiento, no le va a dar pecho, pero es temporal, ¿no? Hasta que el tratamiento empiece, con su protección, ¿no? El protocolo de protección, prevención, puede darle la cara a su bebé. ¿En qué otro caso? Cuando hay herpes simple activo en el pecho, también se le suspende temporalmente, le dan a la madre el tratamiento respectivo y comienza a dar de la cara a su bebé, ¿no? Eso no es una contraindicación absoluta, incluso se puede sacar la leche, ¿no? Y darle en vasito, en jeringa, cucharita. Luego vemos, siguiente punto, la vitamina K y la vitamina D son deficientes, es cierto, es deficiente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En la vitamina K, nosotros vamos a darle, recuerden que cuando nace bebé, por parte inmediato, se le da la profilaxis ocular, ¿no? Se le coloca su vitamina K, entonces con eso lo estamos protegiendo, ¿no? Con la aplicación, la administración de la vitamina K, ¿no? Se le coloca y ya queda protegido porque en la leche materna es poca la cantidad, ¿no? Poca la cantidad en la leche materna. Entonces, compensamos de esa manera. Y aparte también podemos compensar con la producción de vitamina K a partir de la flora intestinal. Entonces, ahí estamos bien. La vitamina D, también hay poca cantidad, pero la leche humana, parece proporcionar al lactante cantidades aceptables de vitaminas liposolubles, como la A y la D. O sea, para su edad está bien la proporción. Entonces, ¿qué dice la OMS? ¿Qué dice la UNICEF? La OMS, la UNICEF, la Asamblea Mundial de la Salud, los comités de lactancia materna, nos dicen y recomiendan lo siguiente, que la lactancia materna debe ser exclusiva, el pecho materno debe ser exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé. y posteriormente continuar con el amamantamiento introduciendo de forma progresiva otros alimentos que complementen la alimentación, manteniendo la lactancia, puede ser hasta los dos años o más, mientras madre e hijo lo deseen. O sea, hay madres que van de lactar. En el consultorio vemos, pues, madres que a veces traen a sus bebitos y a los hermanitos, ¿no? Y a los hermanitos refieren que le han dado hasta los cuatro o cinco años. Pues, imagínense, nadie puede decir nada, ¿no? Es un arreglo entre la madre y el hijo. Bueno, existen evidencias sobre los beneficios de la leche materna para recién nacidos y lactantes, ¿no? Bueno, se ha encontrado, pues, que se enfermen menos de diarrea, que no presentan déficit en su crecimiento. En comparación con los bebés que son alimentados con leche mixta. Entonces, las tasas de diarrea, infecciones respiratorias, otitis media, infecciones urinarias, así como los fallecimientos, ¿no? Causados por estas enfermedades son menores en niños amamantados, ¿no? Es decir, leche materna a libre demanda. Son menores en niños amamantados con leche materna, leche de mamá exclusiva, que en los que no lo son, ¿no? O en los que reciben lactancia mixta. Entonces, miren sus bondades, ¿no? Y con respecto a la madre, también es muy bondadosa la leche materna. Presentan un periodo de amenorrea, siempre y cuando la lactancia sea exclusiva y a libre demanda. Eso es importante, la cálcula. Existen evidencias sólidas de lo que hemos dicho, ¿no? Que reduce tanto la mortalidad como el riesgo de enfermedades infecciosas, ¿no? Ya me sería rea, infecciones respiratorias, la anterocolitis necrotizante, otitis media. Y en las madres, menor riesgo de cáncer de mamá premenopáusico de la madre que amamanta. Disminuye el riesgo también de cáncer de ovario. ¿No? Esa es una evidencia probable. Menor riesgo de infecciones urinarias, de leucemias, enfermedades inflamatorias del tubo digestivo y muerte súbita. Bueno, ya hemos dicho que también hay un menor riesgo de cáncer de ovario y cáncer de mamá, ¿no? De artritis reumatoidea también. El contacto piel a piel y la lactancia materna. En el contacto piel a piel, quiere decir, pues, después que nace, o sea, en el posparto inmediato, un bebé ha nacido bien, vigoroso, no hay ningún problema, la mamá se encuentra en condiciones de recibir a su bebé, entonces ahí funciona el contacto piel a piel. Es un bebé vigoroso, la mamá es también madre e hijo, van a tener el contacto postparto inmediato. Esto se va a asociar, si es que se presenta dentro de la primera hora después del parto, se va a asociar con una mayor duración de la lactancia materna, la parte que reduce la hemorragia de la madre, ¿no? Además, al bebé le ayuda a regular temperatura, le ayuda a adaptarse también, adaptarse metabólicamente, adaptar su respiración, ¿no? Bueno, el bebé al hacer contacto piel a piel, ¿no? Lo colocamos sobre el pecho materno y más o menos tarda 60 a 70 minutos el bebé a dar a succionar, a dar sus primeras succionadas. No lo debemos separar al bebé, al de la madre, salvo que haya nacido mal, ¿no? Deprimido y lo tenga que romper, salvo que sea un prematuro, un prematuro extremo. O sea, esos casos no pueden estar haciendo contacto piel a piel. Entonces, si no es separado a su madre, durante los primeros 60 a 70 minutos, el recién ha sido capaz de rectar, así como si fuera un gusanito comienza a rectar. El bebé, la madre está con el pecho descubierto, el bebé está desnudo, lo han secado, se recomienda no secar las manos, entonces el bebé va rectando, va rectando y llega al pecho. En este tiempo, el bebé hace una succión, comienza a succionar. Entonces, se ha comprobado que de esta forma, además que aumenta la duración de la lactasia materna, la hace exitosa. Aparte, se ha comprobado que de esta forma se estrechan más los lazos afectivos entre la madre y el hijo, se reduce el gasto energético y se adapta metabólicamente el recién nacido. Entonces, miren qué tan importante es el contacto piel a piel que se realice. Y eso es muy verdadero, porque en el hospital se hace contacto piel a piel, bueno, antes de la pandemia, se hacía contacto piel a piel, demoraba, algunos demoraban, alguna vez hicimos un video en el que sí demoró más o menos 90, 60 minutos, todos estábamos ahí, el médico, el interno, había un alumno, obstetricia, entonces justo estábamos, estaban grabando un video a ver si se daba, entonces se le deja solo al bebé, no se le fuerza, tampoco se le ayuda a llegar más rápido al techo, él solo tiene que ir rectando y efectivamente, como que olfateaba, con su naricita como que olfateaba, se pegaba al pecho y iba subiendo y por supuesto que hay un personal que está vigilando esto y el bebé estaba con su manquito cubierto y la madre lo tenía con sus manos sobre su espada, entrelazada a sus manos, lo tenía para darle calor, entonces el bebé sí logró subir al pecho y realizar succiones repetidas y eso fue algo tan hermoso que a todos nos emocionó, nos quedamos así como una hora, pero sí se dio, entonces es maravilloso, cuando hagan su internado, seguramente van a tener la suerte de ver estas situaciones tan bonitas. Bueno, está la composición de la leche humana, el calostro y la leche vaca, se lo pueden encontrar también en sus artículos, en sus libros, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la glándula mamaria? A partir de la segunda mitad del embarazo, ya las células del alveolo tienen actividad secretora, las células alveolares sintetizan la lactosa, y la capacidad de las mamas de sintetizar los componentes de la leche se llama, se denomina lactogénesis 1. Ese es un cuadrito de una mamá, de una mujer no lactante y la otra, una mamá congestionada con los conductos, los conductillos, ¿no? de lactóferos. ¿Qué hormonas participan en este proceso durante la gestación? Los estrógenos, hormonas de crecimiento, la insulina, progesterona, prolactina. Los grandes volúmenes todavía de leche se producen después de la salida de la placena, ¿no? La lactogénesis 2. Recuerden que la producción de grandes volúmenes de leche todavía está inhibida por el antagonismo de los esteroides sexuales, particularmente progesterona. Bueno, ahí es este, estamos viendo la mamá, cortes de mamá, recuerden que está constituido entre 15, 20 conductos, 15 alveolos, ¿no? Canaliculares y que van a desembocar en la areola, ¿no? Van a desembocar en la areola. Están recubiertos de un epitelio glandular, están recubiertos de un epitelio glandular, hay un epitelio que es el epitelio que tiene unas células llamadas mioepiteliales, esas células mioepiteliales van a producir contracción, la contracción de las células, ¿no? Van a producir la contracción de las células y es donde se encuentran, se encuentran recubriendo el sistema de alveolos y conductillos, ¿no? Entonces, estos sistemas van a desembocar en los senos galactóforos o reservorios lácteos que se abren en la areola. La prolactina, esta hormona es tan importante, la prolactina es la hormona clave, ¿no? La hormona principal, es la hormona principal que es sintetizada y liberada el adeno hipófisis. ¿Qué cosa sería la lactancia? La lactancia vendría a ser proceso, es un proceso de secreción y evacuación de la leche. Recuerden, el periodo de lactancia se inicia después del parto, ¿no? O parto inmediato. Ahí se bebe este etérico. Ya. El nivel de progesterona va a disminuir progresivamente y cuando esto sucede, pues se suprime la acción in y vitoria en este la acción que inhibe ¿no? la producción de prolactina y la síntesis de la leche. La prolactina va a estimular la síntesis de la lactoalbumina la que va a generar un aumento del volumen de la leche. Se llenan de calostro ¿no? Y el volumen de leche aumenta pues de 20 a 50 hasta 500 mililitros desde el primer día al cuarto, ¿no? El cuarto día ya hay más producción de leche posparto pero recuerden que debe haber estímulo de la succión ¿no? La succión repetida del bebé. A mayor frecuencia de mamadas aumenta la producción de leche. El vaciamiento, la eyección, el vaciamiento de la leche depende de la hormona oxitocina que se secreta a nivel de la neurohipófisis ¿no? es el reflejo eyecto lácteo. Bueno, la oxitocina sí es una hormona galactopoyética importante, indispensable para la eyección, vaciamiento de la leche durante el amamantamiento. Ahora, la secreción la secreción láctea depende pues de un control neurohormonal ¿no? ¿Cómo funciona esto? Primero se inicia con la succión del bebé. La succión estimula los propios sectores del pezón y de la areola. Transmite el estímulo al hipotálamo y desde allí al adenohipófisis que secreta la prolactina. Y la neurohipófisis que secreta la oxitocina. Por esto está regulado. No se olvide que la prolactina actúa sobre las células de los acinos glandulares para provocar la secreción de leche. La oxitocina se produce un poquito después. Se produce a los dos minutos, tres minutos después de la contracción de las células miopiteliales. Comienza pues la eyección de la leche, ¿no? Tiene alto contenido de grasa que ya vamos a ver. Entonces, la prolactina tiene un papel fundamental en el comienzo de la lactancia. El mayor estímulo para la síntesis y liberación de la prolactina y fundamentalmente para la secreción de la leche es la succión frecuente del recicido. La galactopoiesis viene a ser un proceso que mantiene la producción de la leche. Para una lactancia exitosa hay que asegurar una buena técnica de amamantamiento, un buen acoplamiento boca, pezón, areola. Ahí está. Cuando aparece el reflejo de eglosión está presente desde la semana 11 de gestación. El reflejo de succión está presente desde las 24 semanas pero es recién a las 34 semanas donde hay coordinación succión de eglosión. Un bebé que nace antes de las 34 semanas pongamos 30 semanas 31 no puede lactar. Entonces hay que ofrecerle alimento con sonda estimular estimular porque es a las 34 semanas todavía hay una coordinación entre succión de eglosión y es a las 37 semanas donde ya hay una perfecta coordinación entre succión de eglosión y respiración. Acá en este cuadrito van a ver el acoplamiento que tiene la boquita del bebé con la glándula mamaria. Entonces en el lado izquierdo ¿cómo vemos esa figura del bebé? Lo vemos que está con los labios evertidos ¿no? pegados al seno materno la nariz y la mandíbula o maxilar cerca muy cerca a la glándula mamaria y cuando succión el bebé debe estar bien acoplado ¿no? bien pegado al seno materno y miren el pezón como se longa casi hasta el paladar blando y a la mamá no debe dolerle porque hay un buen acoplamiento el bebé se ha pegado muy bien al seno materno y sus labios están evertidos ¿no? entonces este labio superior se observa labio inferior en el otro cuadrito en cambio miren hay una separación una buena separación ¿no? y ahí vemos como que está agarrando nada más que el pezón y sus labios están invertidos entonces no hay primero una técnica de lactancia no hay un buen acoplamiento del bebé ¿no? entonces esto provoca dolor en la madre y el bebé no saca la leche en forma que le satisfaga o sea en cantidad que le satisfaga no la saca porque está está mal posicionado porque la madre no tiene una buena técnica de lactancia entonces hay dolor ¿no? hay dolor y puede causar también fisuras grietas y la mamá se congestiona aún más entonces esto se llama agarre el agarre debe ser un sello un sello estrecho entre los labios del niño labios invertidos hacia el pecho la barbilla la nariz próxima al pecho y cuando lacta sus mejillas llenan y escuchan ustedes cómo pasa o traga la leche en cambio en cambio cuando está mal posicionado no hay un buen agarre hay un ruido ¿no? que se llama como que hace como unos chasquidos entonces no debe suceder eso no debe suceder entonces esos son signos de mal agarre no hay contacto no hay un buen contacto entre el labio superior e inferior sus mejillas están hundidas hay chasquidos y dolor de la mamá ¿no? el bebé llora la mamá llora muy bien composición de la leche materna la la leche que se produce ¿no? este la primera leche se llama pues calostro ¿no? ¿qué cosa es el calostro? es la leche es un fluido es una secreción amarillenta algo espesa ese es el calostro tiene alto nivel proteico tiene anticuerpos tiene células tímicas ¿no? que actúan contra las infecciones gastrointestinales entonces con todo este contenido este inmunoprotector los inmunizando al recién nacido contra las infecciones gastrointestinales además el calostro además de aportar los nutrientes tan importantes ayuda al recién nacido a evacuar el meconio espeso de su intestino ¿no? el intestino tiene un meconio así tipo este como si fuera un bueno a veces dicen como vea verde oscuro espeso que si no no toma cantidad adecuada o muy poquito es lo que le están dando el bebé no no hace su deposición tarda y a los dos días recién está eliminando poquito de meconio y es un meconio espeso ¿por qué? porque no está tomando miren qué tal qué importante es que la madre le dé ese calostro a veces las mamás dicen doctora no tengo leche y lo que me está saliendo es una agua nada más una agüita eso no lo va a el hijo a llenar o sea no tiene mucha información acerca de esto no hay que explicarle entonces no es una agüita miren qué cantidad de proteínas tiene grasa lactosa claro en poca cantidad las grasas pero las proteínas caroteno ¿no? células tímicas inmunizan al bebé contra las infecciones gastrointestinales entonces sí hay que explicar y si no toman cantidad suficiente señora no va a hacer la deposición su bebé va a llorar porque está ligoso está espeso esa deposición entonces con el calostro usted lo daña a ayudar a su bebé bueno produce 67 más o menos 67 kilocalorías por 100 mililitros la leche de transición se produce entre el cuarto y sexto día posparto ¿no? y el volumen es entre 600 700 mililitros por día aquí en esta leche ya que está en el cuarto quinto ya aumenta más la concentración de lactosa hay más grasas vitaminas hidrosolubles la leche madura y la leche final es la leche que las madres reconocen rápidamente dice me está saliendo doctora una leche media azul media azulada entonces de la leche madura ya hay más volumen más volumen de leche entonces se produce a continuación más o menos 750 mililitros por día y depende por supuesto de la frecuencia con que succione el bebé va a aportar 65 kilocalorías por decilitro contiene aminoácidos siendo el más importante uno de los más importantes ¿no? la taurina como neurotransmisor del cerebro y de la retina en cuanto a los hidratos de carbono ¿no? la lactosa es uno de los componentes principales de la leche y el carbohidrato más importante ¿qué cosa es la lactosa? es un disacárido ¿no? que está compuesto por la lactosa y glucosa y es sintetizado por las células de la glándula mamaria durante la lactancia ¿ya? tiene especial importancia para el mantenimiento de una microflora en la cual el lactobacillus ¿no? bífidus es predominante entonces los carbohidratos estimulan el crecimiento del lactobacillus bífidus que va a inhibir el crecimiento de bacterias hongos y parásitos ¿no? es el factor bífido que se le conoce recuerden que el intestino del bebé es estéril al nacimiento y a las pocas horas ya se va colonizando y después del tercer cuarto día más del 99% de la flora consiste en anidromos entonces el factor bífido sería pues un factor de protección adaptante con respecto a las infecciones intestinales vamos a ver cómo van con las proteínas ¿no? comparamos pues las proteínas de mamá y las proteínas de la leche de vaca las proteínas de madre tienen 1.1% y la de la vaca tiene 3.5% pero ¿qué pasa acá? que en la leche de mamá hay una relación ¿no? entre caseína y proteína del suero llamado alfa-lactoalbumina esta alfa-lactoalbumina está en un 70% o sea la proteína del suero un 70% y la caseína 30% y esto favorece y es favorable claro que sí porque se va a formar también unos glóbulitos pequeños por decir de grasa ¿no? la misma proteína y que son fácilmente digeridas no así pues cuando le dan la leche de vaca que son glóbulos más gruesos más bobulinosos por eso es importante la leche de vaca pues está en una relación de este proteínas de 40 ¿no? 40 a 60 que tiene de caseína ahora ¿qué más encontramos? encontramos otras proteínas encontramos otras proteínas como la lactoferrina ¿qué cosa es la lactoferrina? la lactoferrina es una proteína fijadora de fierro la lactoferrina es una proteína fijadora de fierro de acción bacteriostática que se encuentra predominantemente en la leche de madre ¿no? más o menos bueno han calculado que la concentración es de 5 a 6 miligramos por mililitro tiene acción bacteriostática sobre todo contra la chericha coli en estudios efectuados se observó que en la leche de madre de prematuro los niveles de la lactoferrina muestran una tendencia más elevada sobre todo en el primer mes de vida y la lisozima la lisozima es otra proteína es una proteína de la leche humana de la leche de mamá que posee una concentración más elevada que la que se encuentra en otras leches de otras especies ¿no? qué pasa con la lisozima va a actuar lisando la cápsula de la chericha coli y de alguna cepa de salmonella también va a lizar la pared de las células de las bacterias gran negativas para ejercer así su acción bacteriolíquida en el tracto gastrointestinal del recién nacido que es alimentado con leche materna según estudios investigaciones existen también otros elementos importantes en la leche materna como es el factor antiestafilococo también la lactoperoxidasa ¿no? que actuarían como sistemas antibacteriales si hablamos un poquito de la de la leche de de madre de prematuro entonces hay evidencias que contienen concentraciones elevadas de inmunoglobulina A de inmunoglobulina A de lisocima de lactoferrina de interferón por eso la leche está dada para cada momento del bebé leche a término leche prematuro las grasas a ver las grasas nos van aportan más o menos un 50% de las calorías ¿no? las grasas constituyen una fuente principal de energía para el lactante es necesario las grasas ¿para qué? se necesitan para la mielinización para el desarrollo del sistema nervioso los lípidos de la leche materna son mejor absorbidos que las grasas de la leche de vaca por la composición de los ácidos grasos que contiene ¿qué ácidos grasos? ácido palmítico contiene alto contenido de grasas insaturadas de cadena larga por ejemplo el ácido oleico de grasas poliinsaturadas como linoleico ¿no? el ácido linoleico la leche humana tiene colesterol importante para la mielinización del sistema nervioso central ¿no? contiene omega 3 ácido araquidónico lipasa el ácido docosa hexanoico importante en el desarrollo del sistema nervioso central y retina y vean como la concentración da en aumento ¿no? del calostro hasta la leche madura que tiene 4.5 gramos por 100 mililitros en la leche de pretérmino hemos hablado algo ¿no? de mayor cantidad de proteínas de grasas de calorías tiene menor cantidad de lactosa sí que la leche madura tiene inmunoglobulina secretoria tiene lactoferrina tiene lisosima son abundantes conforme pasa la edad ¿no? ¿cuáles son los 10 pasos hacia una lactancia materna exitosa? esto sí deben aprendérselo bueno yo le digo que en el internado cuando los chicos los internos se reúnen en la mañana y están en neo entonces la jefa o el jefe que todos los días está temprano así parece en forma en cualquier día ¿no? le dice a ver internos están pasando ustedes la visita en neo están viendo sus bebitos muy bien ahora dígame a ver ¿y cómo van con la leche materna? sí doctora estamos estimulando incentivando a las madres ya dígame los pasos para una lactancia materna exitosa a ver de los primeros días no se acordaron y a partir del segundo tercer día se les dio la oportunidad y tenían que aprendérselo así ¿no? salteado porque esto es importante entonces primero es disponer una política ¿no? de salud por escrito que debe estar en todos los centros hospitalarios los policlínicos los centros de atención primarios deben estar bien bien escritos bien este colocados para que la gente pueda enterarse ¿no? capacitar a todo el personal de salud todo lo que rodean al niño todos deben estar calificados el técnico enfermería técnico de obstetricia este la obstetriz la enfermera la alumna la técnica de enfermería el alumno medicina el interno médico todo lo que lo rodean tanto neum como obstetricia porque todos estamos alrededor del bebé capacitar a todo el personal informar a las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia natural eso se lo explica todos los días deben repetirles ya función pues del del interno también por supuesto del médico ¿no? y este informar apoyar fortalecer los conocimientos que traen ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la primera media hora siguiente al parto los internos que están en sala de parto mostrar a las madres cómo se amamanta ¿no? y cómo debe mantener esta lactancia entonces desde que entra haciendo la visita ya uno va observando cómo está lactando esa madre cómo está dando de lactar corregir no irse no la mamá no tiene técnica hay que corregirle no dar a los recién nacidos leche leche de mamá ¿no? facilitar el alojamiento conjunto de las madres y de sus niños es decir binomio madre-niño durante 24 horas durante 24 horas no deben separarse ya después que salen de sala de partos no deben separarse fomentar la leche materna a libre demanda no dar a los niños que están tomando leche materna no darle chupetes tetinas ¿no? chupones eso no debe ser fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural estas son las posiciones que pueden adoptar muchas posiciones que puede adoptar la madre lo importante acá es que la madre y el bebé estén cómodos la posición que adopte debe ser cómoda para la mamá y el bebé puede estar echada en la cama en el hospital la dan echando en la cama la madre ¿no? y al costadito su bebé puede ser un nado un nado cruzado puede ser que lo coloque sobre un almohadón se llama este balón de fútbol agarrándole la cabecita diferentes posiciones pero siempre el amamantamiento debe ser correcto ¿no? el agarre problemas se presentan en la lactancia sí pero esos problemas pueden superar puede preverse si hay un contacto piel a piel en la primera hora postparto inmediato y eso sirve para que el bebé recupere su peso ¿no? porque pierde peso cada día y para prevenir el alta de virulina y para esto el bebé debe succionar de 8 a 12 veces en 24 horas ya no es 3 ni 4 ni 5 ni 6 veces debe ser de 8 a 12 mamadas en 24 horas entonces ahí ahí sí está la madre dando este la cantidad que debe y está produciendo por supuesto ahora causa dolor dice doctor me duele mucho el seno la verdad que cada vez que le doy de lactar lloro junto con el bebé entonces ¿por qué? porque hay una mala técnica de lactancia hay un mal acoplamiento boca pezón hay que corregir la técnica ¿cómo se debe sentar la mamá? se debe sentar con una silla bueno hay silla o sillón la espalda recta si pudiera ya sería en su casa levantar sus pies en un banquito ¿no? el bebé ya le he enseñado antes en la diapositiva el agarre el acoplamiento que debe tener con el seno materno ¿no? la espaldita y la caderita alineados ¿no? y la cabecita en la flexura del codo no debe estar en el antebrazo en la muñeca la cabecita del bebé ¿no? debe estar en la flexura del codo y con y de esta manera usted o la madre lo acerca a su bebé a su ser ¿no? entonces debe haber una buena técnica en lactancia si no hay todo falla la madre llora de dolor y no no es exitosa esa lactancia la madre con perones invertidos invertidos o también umbilicados que es lo que vemos ¿no? anatómicamente son así pues son metidos parecen un ojal uy eso vemos y con eso es una forma de que tenemos que trabajar hay que trabajar la enfermera el médico porque el madre todos todos los días que está hospitalizada se la pasa llorando porque no sale el bebé se molesta porque no hay pezón de donde acoger entonces hay que hay una desproporción boca pezón ¿no? que impide que el niño agarre la agriola entonces comprime ese poquito pedacito de pezón lo comprime y eso duele entonces hay que enmendar todo eso ¿no? entonces a veces en el hospital preparan esas jeringas lo cortan y hacen vacío entonces la madre antes de la tarde está que se prepara y se prepara y el pezón jalándolo ¿no? protruyendo y otra forma es este bueno protruir con los deditos en forma de cruz van este los bordes van a ser este ampliando para que pueda protruir y el bebito ahí prenderlo de alguna manera tenemos que solucionar ¿no? y no dejar pues que se fisure que se haga herida porque miren cómo se va congestionando la mama va llenando y se pierde el pezón y ahora la madre hay madres que se quejan dice no me ha bajado la leche doctor mi bebé llora no tengo que darle así que ¿qué vamos a hacer? ustedes tienen que darle ¿qué quiere? que le den leche fórmula no hay que corregir no hay que convencer ahora si no la leche porque no está succionando lo suficiente que no está mamando frecuentemente ella te va a decir sí, lacta doctor lacta más de una hora eso tampoco es ¿no? entonces el bebé debe este lactar dar sus lactadas 8 a 12 veces al día por 10 15 minutos con un aproximado de cada 2 a 3 horas pongamos cada 2 a 3 horas eso es promedio ¿no? no es una regla también que si el bebé ha tomado hace 2 horas ya no puedes tomar porque todavía no se te cumple tu hora no puede ser 2 a 3 horas de repente antes entonces hay que ver eso la congestión mamaria también es dolorosa no hay que permitir que se congestione el bebé tiene que succionar y bajar esa leche bajar esa congestión dar mamadas frecuentes y último si el bebé se hospitaliza ¿no? se hospitaliza la semana necesita la leche mamá entonces la madre tiene que ir a darle de lactar ya se le da su papeleta para que pueda entrar quedarse incluso deja su leche entonces no no es que se suspende no si se hospitaliza la madre tiene que ir de lactar como favorecer una lactancia exitosa cumpliendo los 10 pasos para lactancia que sea una lactancia feliz bueno hasta acá terminé con la con la leche sobre la leche materna tal vez me pregunten bueno esperaré voy a continuar mejor con puericultura para hablar algo sobre puericultura que es importante que sepan porque ustedes cuando hagan su serum van a ver todas las pacientes ¿no? adultos niños bebés y si ven pues bebés pacientes pediátricos tienen que saber de puericultura para ustedes indicar ¿no? y orientar a los padres y también ver el bienestar del bebé sino como sabemos ¿no? como sabemos que está bien entonces la puericultura es un arte es el arte de la crianza ¿no? el arte de cuidar a un niño cuidar a los niños ayudarlos a crecer a desarrollarse prevenir sus enfermedades detectar oportunamente tratarlas darle tratamiento respectivo esto es una atención primaria de la salud ¿no? el médico pediatra bueno acá lo hace el médico pediatra pero en los lugares lejanos lo hace el médico general entonces ¿de qué nos preocupamos? nos preocupamos del cuidado integral de ese bebé de la resolución de los problemas de la salud neonatal e infantil dar asesoría a los padres algunos consejos básicos de puericultura para recién nacidos por decir el cuidado del ombligo cómo debe cuidar el ombligo cómo debe hacer el ombligo ¿no? el baño ustedes tienen que indicar hasta el baño cómo se hace le va a decir doctor ¿cómo baño a mi bebé? no sé bañar me da miedo tienen que saber cómo se baña un bebito ¿no? agua tibiecita este jabón neutro eso es cuando cae el cordoncito también cambio de pañal también enseñar de repente no sabe cambiar pañal o lo está haciendo mal todo eso tienen que observar ustedes cuando hagan su internado cómo cambian el pañal ¿no? porque algunas veces ha habido vuelta pues de técnicas y ellas son las que cambian los pañales y ahí ha tenido que interrumpir el interno ¿no? enfermera como a ver a ver doctor le decía yo le voy a enseñar usted ya usted me ayuda a cambiar los pañales porque no había personal y el interno se volvió experto en lo como son pañales despertables ponía su pañalito le doblaba decía no el ombligo tiene que estar afuera así le enseñaba a la madre no tiene que tapar el ombligo mire cómo hace doblado el pañalito mire muy bien esos chicos salieron muy bien baño de bebé cambio de pañal la habitación cómo debe ser la habitación donde se pueda pues no se le acredita un poco que tenga una habitación grande ni aparte ¿no? y preguntar cuántas familias viven cuántos miembros viven ahí fuman el ver con quien está usted lo atiende a su bebé muy bien dígame duerme con usted con la mamá o duerme con mamá y papá o duerme solito todo eso nos interesa saber por el bien por el bienestar de ellos entonces hay que saber todo esto para poder nosotros orientar asesorar a los padres ¿no? para los niños no es suficiente sobrevivir sino disfrutar de una calidad de vida que es lo que se quiere que disfruten esos pequeños debemos buscar el bienestar biopsicosocial del niño defender al niño hasta donde podamos ¿no? no tampoco vamos a ir a las casas pero cuando vienen hacia nosotros indagar investigar cómo está ese niño ahora la vigilancia del control de crecimiento y desarrollo eso se hace ya en el consultorio ¿no? como pediatría preventiva es muy importante tener las gráficas los percentiles de crecimiento ¿no? la talla el peso para poder saber si está yendo bien ese bebé y corregir ¿no? estos son instrumentos importantes en la práctica de la pediatría moderna bueno ¿qué hacer cuando el niño llora? cuando el niño llora con frecuencia ¿no? llore llore y la mamá o los padres te lo llevan y dice doctora ya no sé qué hacer si el bebé ya está cambiado le he dado de la tarde ya está para dormir pero todos los días llora entonces las últimas investigaciones en puericultura han demostrado que dejarlo llorar no es bueno para la salud mental del bebé mientras ¿qué es lo que necesita? el bebé ya está cambiado ya ha tomado su leche necesita estar en brazos necesita el contacto físico con la madre eso es lo que necesita no es que se acostume a los brazos no te va a dejar ir a trabajar va a querer que lo carguen no el bebé necesita estar oliendo su madre estar en el calor de sus brazos por eso llora entonces hay que tener presente esta cosa cuando dice ya está cambiado ya está bañado ya ha tomado yo no sé qué quiere este bebé se acostume a los brazos no hay que orientar hay que indicar y hay que corregir ¿no? por el bien de nuestros bebés bueno alumnos eso ha sido todo ustedes dirán si hay preguntas me están escuchando ¿verdad? sí doctora sí doctora muchas gracias gracias yo dije ya se durmieron ya muchas gracias entonces este bueno ya no hay más ah sí quedaba una para que vean cómo lo baña cómo se le baña se le seca este se le se le hace un bañito de esponja primero porque tiene cordón entonces una felpita embebida de agüita tibia jabón neutro le paso por el cuello axilas ingles el pepito ¿no? lo volteo igual entonces el bebé está fresquecito y con otra felpita o pañito lo seco ¿no? y bien curadito su ombligo con alcohol de 70 tres veces al día entonces el bebé está fresco y de cambio de la ropita la ropa ¿cómo debe ser? la ropa debe ser de algodón primero el algodón por eso también le van a preguntar ¿cómo lo he visto mi bebé? ropa de algodón ya se hace mucho frío ropa de algodón y encima puede ser un saquito de lana o bueno polar que yo no recomiendo porque da un poco de alergia pero siempre en contacto con su piel la ropita de algodón y no sobreabrigarlo ¿no? puede ponerle su roponcito encima su pantaloncito este media bueno no manoplas no me gusta a mí este indicar que se le ponga gorrito cuando sale ¿no? y está usted atenta al bebé porque tampoco es favorable poner un gorrito para dormir eso es muy peligroso porque el gorrito puede deslizarse y tiene su cara yo no recomiendo esas cosas este su cabecita libre ya y este no taparlo tanto pues su campito de algodón o encima si quieren bueno un este polar que dicen que hay antialérgico encima pero siempre distante de su cara y de costadito ¿no? o sea este su carita a un lado no boca abajo no se recomienda eso le van a preguntar también bueno ahí está muchas gracias ahorita dejo de compartir a ver no te olvides por favor del legado de la lista sí doctora ya tomé la lista solamente si quería verificar si está presente Pamela no eres ah Pamela debe estar a ver Pamela sí doctora aquí estoy ahí estaba ya sabía que está Pamela gracias a usted ya 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 está y listo sería ya ya entonces bueno ya dije si había preguntas ha habido un silencio no hay preguntas ya todo está claro pero sí le digo que pueden revisar para ampliar más su conocimiento sobre lactancia materna pueden revisar el libro del doctor Tapia de neonatología pueden revisar el libro de Moro y Vento también neonatología pueden revisar el libro de serían internadas de neonatología y también el de la asociación española de pediatría ¿no? eso eso es lo que quería yo decirles luego ya está grabado la clase voy a enviar también el archivo a al delegado delegado después me das tu correo y este bueno eso sería todo o hay algo que quieran preguntar pero ahí le escribí en el sí ay ay disculpa aquí está ¿dónde? a ver ¿quién fue? ay no no está no veo a ver un ratito ya a ver ¿quién me escribió? a ver dime ¿qué deseas preguntar? Oscar Oscar Roldán doctor ¿una contigo? ah dime una mastitis maltratada que después de un obsesionario ¿tampoco es contraindicación para la lactancia? no tampoco la mastitis que vemos también en el hospital a veces madres ya que vienen de afuera ¿no? y se hospitalizan entonces produce leche pues está produciendo leche ahora ¿qué es lo que se puede hacer? es bien doloroso ¿no? si está hospitalizado es porque le van a dar un tratamiento y no he visto yo que intervengan ¿no? quirúrgicamente esa mamá sino que le dan tratamiento antibiótico le dan su tratamiento antibiótico para que este de repente la celulitis ¿no? estaba haciendo celulitis se puede extraer la leche muy suavemente ¿no? a veces ellas dicen no doctora yo prefiero hacerlo entonces ellas comienzan a extraerse su leche despacito porque a veces la técnica de enfermería ellas están prestas a hacerlo o mejor dicho la técnica de nutrición hasta donde pueda ¿no? si siente mucho dolor ya lo suspendemos pero este no no está contraindicado que el bebé puede lactar salvo que esté abierto pues entonces le dará de la otra mamá y de ahí se sacará la leche porque hay que sacar esa leche mientras no esté con sangre o secreciones esa leche es buena entonces se va sacando esa leche ¿no? a veces he visto mastitis si se hospitalizan ¿no? porque estaban iniciando celulitis pero no es contraindicación para que deje de lactar o a veces las mamás se les congestionan tanto una madre que se quedó con infección de herida operatoria cesárea creo que fue y sí pues cesárea y este era primeriza una madre de pezones cortos y total que las mamás se les había congestionado terriblemente estaban pero muy pétreas entonces se llamó a nutrición entonces ellas subieron con su extractor tienen un extractor para ordeñar ¿no? la señora sí que lloraba pero tampoco se podía hacer manualmente no se podía porque estaba pétreo ella quería pero no la técnica la enfermera ¿no? entonces vino nutrición y sí le colocó eso tienen ahí materiales para ordeñarlo y salía poquito pero iba descongestionando la mamá salía y después comenzó a salir más ya la mamá estaba un poquito más blanda pero eso no se hace un día sino se hizo dos y tres días pero cuando ya se iba la técnica de nutrición tenían que ponerlo al bebé a lactar porque ya estaba esa mamá un poco más blanda entonces el bebé pues es el indicado para sacar ese bebé tiene fuerza más fuerza que el aparato entonces ese bebé se prendía la señora así lloraba pero decía pero me está descongestionando doctora no importa si me duele al inicio después se fue bien muy bien sabiendo sus técnicas de lactancia dando de lactar al bebé y las mamás llenas de leche pero ya más blandas pero hay que evitar esa mastitis pues la mastitis porque no le da de lactar lógicamente porque se produce porque no da de lactar está dando 3, 4, 5 y ya cree que ahí acabó porque el bebé se durmió no, no eso no es así hay que ¿cuántas veces da de lactar señor? 5, 6 muy poco tiene que dar 8 a 10 8 veces 8 veces 8, 12 veces pero doctora ellos con 5 no pues así no, no, no y no se llena no se llena la mamá adecuadamente nuestra naturaleza es muy sabia si la mamá está vacía lo llena pero si está a medio no lo va a llenar a medio vacía no lo va a llenar por eso se insiste en el vaciamiento de la leche por parte del bebé así es ya bueno gracias por la pregunta ya no nadie más va a preguntar ya delegado doctora ahí nomás sí ya creo que no me van a preguntar sus compañeros no hay más preguntas doctora nadie más ha levantado la mano ya entonces agradezco pues la la atención que me han prestado agradezco la asistencia y por supuesto la educación de ustedes muchas gracias nos vemos mañana entonces en el segundo turno muchas gracias gracias doctora gracias a ustedes gracias doctora muy amables gracias doctora chao 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 Gracias. 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 Gracias.